La Pachanga Pero tiene buen compás, me gusta para bailar y también para gozar La Pachanga y la Pachanga, la Pachanga es pa' bailar La Pachanga, Pachanguero, la Pachanga es pa' gozar Y a todos los bailadores que alborozan por gozar El ritmo de la Pachanga es bueno pa' saborear Yo no sé por qué será, pero tiene buen compás Es bueno para bailar y también para gozar La Pachanga y la Pachanga, la Pachanga es pa' bailar La Pachanga, Pachanguero, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga y la Pachanga, la Pachanga es pa' bailar La Pachanga, Pachanga, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga y la Pachanga, la Pachanga es pa' bailar La Pachanga, Pachanga, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga y la Pachanga, la Pachanga es pa' bailar La Pachanga, la Pachanga, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga, la Pachanga es pa' gozar La Pachanga es pa' gozar Gracias.